Yo me digo que sí, que sí, que sí, que sí, ay, 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 ay Me brinco a la pared, no pared, no pared Me brinco a la pared, no pared Me brinco a la pared, no pared Me brinco a la pared, no pared, no pared Me brinco a la pared, no pared, no pared Suércate un poquito, acércate un poquito, dame un besito, dame que se esté muy rico porque yo quiero que el amor sincero vuelva a mí allá, 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 ah, ah, ah Me dejo las pores, no p bone no, me dejo las pores, no p pri Me dejo las pores, no p così, no p money no, me dejo las pores, no p kunnen Cuarenta grados de temperatura, con ese movimiento es una tortura Me gusta bailar a oscuritas sin luz, y mi corazón haciendo tum-tum-tum Baila como quiera que cruzamos buena, baila como quiera que cruzamos fe Me gusta bailar a oscuritas sin luz, y mi corazón haciendo tum-tum-tum Que el ritmo no pares, que el ritmo no pares, que el ritmo no pares Me gusta bailar a oscuritas sin luz, y mi corazón haciendo tum-tum ¡Gracias! ¡Gracias!